Hola, y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Entre el Cielo y la Tierra, cuyo título original es Tento Chito, película épica histórica japonesa del año 1990 y dirigida por Haruki Kadokawa y protagonizada por Enoki Takaki, Sugawa Masahiko, Asano Atsuko, Saizen Naomi y Nomura Hironobu. Basada en la novela homónima de 1962 del autor Chogoro Kayonji, famoso por sus novelas históricas, la película está ambientada en el periodo Sengoku de Japón y narra cómo Uesugi Kenshin intenta proteger a su región de Echigo de la invasión de Takeda Shingen, así como su enfrentamiento en la batalla de Kawanakajima. La distribución se planeó originalmente para Toho, pero al final corrió a cargo de Kadokawa. La película tuvo un costo de producción de 5 mil millones de yenes. Durante la probuja económica, muchas películas de proporciones épicas se hicieron con la inversión de empresas y con el apoyo de la movilización de grupos corporativos. Se dice que el número total de entradas anticipadas vendidas a través de estas fue de 4 mil 777 millones. El rol de Uesugi Kenshin, referido en el film como Kagetora, originalmente iba a ser interpretado por el famoso actor Ken Watanabe, pero él estaba combatiendo el cáncer en ese momento, por lo que el rol terminó siendo para Enoki Takaki. Cuando Watanabe ganó el premio al mejor actor en los premios de la Academia de Japón de 2007, mencionó su arrepentimiento y las subsiguientes dificultades de no haber asumido este papel. El productor Haruki Kadokawa había planificado el film desde 1987, la cual pretendía se convirtiese en una obra maestra con miras a distribución en el extranjero a gran escala. Con el eslogan, Este verano el éxtasis se tiñe de rojo y negro. La idea hacía referencia a los ejércitos de Taqueda y Uesugi, respectivamente, durante la batalla de Kawanakajima, lo cual atrajo la atención incluso antes del lanzamiento. Si bien hubo críticas de que la narración tenía vacíos y había muchas escenas poco claras en el trabajo, decenas de miles de extras fueron empleados en las escenas de batalla de Kawanakajima, la cual fue alabada por la crítica, por las poderosas imágenes en movimiento que mostraba. La película se estrenó en Japón en junio de 1990 y una versión en inglés se estrenó en Norteamérica en 1991. Se convirtió en la película japonesa número uno en su mercado nacional en 1990, ganando más de 5 mil millones de yenes en ingresos por alquiler y 9200 millones de yenes en ingresos brutos. Sin embargo, en los Estados Unidos la película solo recaudó 307 mil dólares. Aunque no se convirtió en el éxito internacional que los productores japoneses esperaban y está lejos de considerarse un clásico samurái, tanto en Oriente como Occidente la película ha ganado fama por sus espectaculares escenas de batalla, las cuales se han vuelto muy raras en el cine japonés de hoy. La película comienza en el Japón medieval a mediados del siglo XVI. La provincia de Echigo, gobernada por el clan Huesugi, se encuentra en medio de una guerra civil. El joven samurái Nagao Kagetora pide a los dioses le conceden el talento de un comandante militar a cambio de un voto de celibato y con el apoyo del pueblo desafía a su cruel hermano mayor. Después de varias batallas sangrientas, Kagetora se convierte en el nuevo gobernante de Echigo. Mientras tanto, el poderoso damio Takeda Shingen, conocido como el tigre de Kae, impulsado por el irrefrenable deseo de conquistar todo Japón, invade la provincia de Shinano para usarla como trampolín para la conquista de Echigo. Takeda ya ha ganado la gloria de un gran comandante y su ejército es el más fuerte del país. Además, la provincia ancestral de Takeda es rica en oro y no desdeña sobornar a los vasallos de otras personas. Kagetora decide detener a Takeda, pero varios samuráis de Kagetora, sobornados por Takeda, se amotinan. Kagetora abandona sus planes anteriores y emprende una expedición punitiva contra los traidores. Durante el asedio de uno de los castillos rebeldes, Kagetora se ve obligado a matar a la esposa y al joven hijo del samurái que lo traicionó. Habiendo capturado el castillo, no puede perdonarse haber derramado la sangre de los inocentes y disfrazado de vagabundo, abandona todas sus posesiones. Tres señores de la guerra leales persiguen a Kagetora para persuadirlo de que regrese. Logran alcanzar a Kagetora, pero justo en ese momento, Takeda pasa junto a ellos con su amante, la shinobi Yae y un séquito de varios samuráis. Takeda no reconoce a sus enemigos bajo la ropa de los vagabundos, cuando de repente la nieve cae sobre el caballo de Yae, que se precipita hacia Kagetora. Kagetora detiene el caballo, pero uno de los guardaespaldas de Takeda se le acerca y lo golpea. Uno de los comandantes recibe el golpe y muere. Takeda le arroja una bolsa de oro a Kagetora como compensación y sigue adelante. Después de eso, Kagetora promete destruir a Takeda. De vuelta en Echigo, Kagetora reúne a sus tropas y se trasladan a Shinano. Takeda toma posiciones defensivas en el valle de Kawanakajima. Los ejércitos están separados por un río. Kagetora ordena la construcción de un puente flotante y envía la caballería al ataque, pero el ataque es rechazado. Por la noche, Takeda quema el puente flotante. Los ejércitos permanecen uno frente al otro en diferentes orillas del río durante varios meses. Yae, con un destacamento de caballería, Kaapal gasta la orilla del río y desafía a Kagetora a luchar. Kagetora toma un mosquete y le dispara a Yae matándola en el acto. Takeda ante esto se retira. Antes de que Kagetora pueda celebrar su victoria, se le informa de que su mentor se había pasado al lado de Takeda. Kagetora regresa a Echigo para castigar al traidor. En una batalla uno a uno, Kagetora mata al rebelde. Después de lo cual se mueve nuevamente Shinano para luchar contra Takeda. Ambos ejércitos maniobran en las montañas durante varios meses, hasta que Takeda vuelve a tomar posiciones defensivas en el valle de Kawanakajima. Kagetora cruza el río al amparo de la oscuridad y la niebla e inesperadamente ataca a Takeda. Después de una sangrienta batalla, Takeda, habiendo perdido a varios comandantes, comienza a retirarse. Kagetora, a la cabeza de la caballería, lo persigue y alcanza a Takeda, cerca de un río poco profundo. En el frenesí de la batalla, ambos comandantes se enfrentan en combate uno a uno. Kagetora logra herir a Takeda en el hombro, luego de lo cual este último cae de su caballo. Eventualmente, un cuerpo separado del ejército de Takeda, que notó el incidente, da la vuelta y se une al cuerpo principal, acudiendo a su rescate y salvándolo de la muerte, por lo que Kagetora se ve obligado a retirarse. Aunque no le fue posible tomar la cabeza de Takeda Shingen, Kagetora regresa a Echigo con una sensación de satisfacción que le había sido recompensada por finalmente enfrentar a su némesis de mucho tiempo. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película comete algunas incongruencias en el orden de los acontecimientos, así como en la batalla final. Para empezar, hay que considerar el contexto en que se dan estos eventos. El periodo Sengoku, en japonés Sengoku Jidai, que significa periodo de los reinos combatientes, fue un periodo en la historia japonesa de guerra civil casi constante desde 1467 hasta 1615. El periodo Sengoku fue iniciado por la guerra de Oni en 1464, que colapsó el sistema feudal de Japón bajo el Shogunato Ashikaga. Varios señores de la guerra y clanes samurai lucharon por el control de Japón en el vacío de poder. La llegada de los europeos en 1543 introdujo el arcabús en la guerra japonesa y puso fin a su condición de estado tributario de China en 1549. Es en este contexto que surgen los nombres de señores de la guerra que alcanzarían gran renombre, como Ota Nobunaka, Toyotome Hideyoshi, Ieyasu Tokugawa y por supuesto Takeda Shingen y Huesuge Kenshin. Así tenemos a Takeda Shingen quien fue un damio prominente de la provincia de Kai en el Japón feudal. Conocido como el tigre de Kai fue uno de los daimion más poderosos con un prestigio militar excepcional en la última etapa del periodo Sengoku. Nacido con el nombre de Takeda Taro, era primogénito de Takeda Nobutora, jefe del clan Takeda y damio de la provincia de Kai. Más adelante se le dio el nombre de Takeda Harunobu y después en 1559 volvió a cambiar de nombre por voluntad propia pasando a llamarse Takeda Shingen. En su juventud fue un consumado poeta, desde muy joven ayudó a su padre con los asuntos de sus parientes y vasayos, teniendo su bautismo de fuego a los 15 años, conquistando personalmente la famosa fortaleza de Umi no Kuchi y demostrando así su excepcional valía. Su padre, a pesar de su talento, le despreciaba abiertamente y en consecuencia en julio de 1541 y tras la ceremonia de mayoría de edad, Shingen se rebeló contra él y tomó el control del clan. Los hechos respecto al cambio de liderazgo no están claros, pero se cree que su padre había planeado nombrar como sucesor a su segundo hijo, Takeda Nooshige, en lugar de a Shingen. Para asegurarse sus propios dominios ante la amenaza que suponían sus vecinos, deseosos de aprovechar la oportunidad que les había dado la conjunción del golpe de estado, la mayor parte de los damios de los fuegos circundantes se aliaron contra el clan Takeda, esperando neutralizar al joven y ambicioso Shingen e invadieron la provincia de Kai a los cinco días de que tomara el poder. Sin embargo, fueron cogidos desprevenidos cuando las fuerzas de los Takeda cayeron de improviso sobre ellos y les derrotaron rápidamente en la batalla de Sesawa, lo que le aseguró su posición en Kai y le abrió el camino a expandir su territorio. El primer objetivo externo de Shingen fue la provincia de Shinano. El joven señor de la guerra logró notables avances en la región, sin embargo, sufrió un revés en Uehara contra Murakami Yoshikiyo, perdiendo dos de sus generales en una fiera batalla. Shingen lograría vengar esta derrota y vencería al clan Murakami. Murakami se vio obligado a huir de la región y pedir ayuda al clan Uesugi. Así, tras la conquista de Shinano, Shingen se enfrentó a un nuevo y poderoso rival. Es aquí donde entra la figura de Uesugi Kenshin, damio de Echigo, quien nació como Nagao Kagetora, miembro del clan Nagao, que era vasallo del clan Uesugi. Kenshin fue el cuarto hijo del guerrero Nagao Tamakage, que había adquirido fama como guerrero a través de sus victorias militares. Al pasar de los años, Tamakage tuvo una serie de discordancias con los Ikoiki de Hokuriku cuando se encontraba en la provincia de Echu. Sus tropas fueron emboscadas por Enami Kasuyori, donde fue asesinado. Entonces, Nagao Harukage, el hijo mayor de Tamakage, inmediatamente buscó asumir el liderazgo del clan, al cual accedió después de una serie de disputas internas. Kenshin fue alejado del conflicto y enviado al templo de Ursen, donde permaneció de los 7 hasta los 14 años, hasta que fue contactado por Usame Sadamitsu y un grupo de conocidos de su padre, quienes le pidieron que fuera a Echigo y peleara por el dominio que estaba en manos de su hermano mayor, ya que Harukage no había podido establecer el poder sobre toda la provincia, por lo que estaba a punto de dividirse. Se dice que al principio Kagetora no quería enfrentar a su propio hermano, pero que fue convencido debido a que era necesario que la provincia de Echigo sobreviviera. Mediante una serie de enfrentamientos encabezados por Kenshin y Sadamitsu, lograron establecer el control en 1547. Aunque su liderazgo sobre el clan Nagao era ahora incuestionable, la mayor parte del territorio de la provincia era independiente al gobierno del joven Damyo y aún era un vasallo del clan Huesugi, aunque nominalmente pues ya tenía más poder de facto que su líder, Huesugi Norimasa. Por lo que llegó a unos términos con él, en que lo apoyaría y daría refugio, pues éste había huido de sus tierras al ser atacado por el clan Hoyo. Los términos eran que Kagetora se haría adoptar por el clan Huesugi, nombrándosele como su heredero y señor de Echigo, cambiando su nombre de Kagetora a Terutora Huesugi, sentando así las bases de su poder en la región, nada de esto apareciendo en el film. Posteriormente volvería a cambiar su nombre por Kenshin, tras ordenarse como monje budista. Poco después, los Damyo de la provincia de Shinano solicitaron su apoyo para detener el avance de Takeda Shingen, quien ya había ganado grandes batallas en la provincia de Shinano. Debido a que las conquistas del clan Takeda se encontraban muy cerca de sus dominios, Kenshin accedió a participar. Es así como fue el comienzo de una rivalidad legendaria. Durante el primer conflicto entre las dos facciones, tanto Kenshin como Shingen fueron sumamente cautelosos, viéndose involucrados en escaramuzas indecisas. Durante algunos años sostendrían una serie de enfrentamientos conocidos como las batallas de Kawanakajima, aunque solamente la cuarta de estas fue un conflicto importante entre los dos bandos, mientras que el film solo muestra la primera y la cuarta, ignorando el resto de las cinco batallas libradas. En 1561 Kenshin y Shingen pelearon su mayor batalla, la cuarta batalla de Kawanakajima. Kenshin utilizó una táctica ingeniosa para la época, una formación especial donde los soldados del frente cambiaran sus puestos con los de atrás cuando estuvieran cansados o resultaran heridos. Esta táctica fue sumamente efectiva y casi les dio la victoria. Durante esta batalla se documenta que Kenshin pudo pasar entre las líneas enemigas y llegó hasta el campamento principal de Shingen, quien eludió los ataques con su abanico de guerra de hierro llamado Tessen, algo diferente al largo duele con katanas que se vio en el film. Sin embargo Kenshin no pudo terminar con Shingen, pues un sirviente del clan Takeda logró hacerlo retroceder y Shingen pudo contraatacar. El ejército de Wessugi comenzó la retirada, durante la que muchos soldados se ahogaron y muchos otros fueron muertos por los generales de Takeda. El resultado de la cuarta batalla de Kawanakajima es aún incierto, la opinión académica general está dividida sobre quién fue victorioso. Aunque Kenshin perdió el 72% de los elementos en contra del 62% que perdió Shingen, Takeda perdió además a dos de sus más importantes generales. Posteriormente Takeda Shingen entraría en conflicto con el clan Hoyo, sus antiguos aliados, a quienes derrotaría asumiendo el control de las provincias de Kai, Shinano, la parte occidental de Kozuki, Musashi y Tsuruga, lo cual provocó tensas relaciones con el clan Oda y Tokugawa, aliados entre sí para entonces. Así se enfrentó a las fuerzas de ambos comandados por el mismo Yeiatsu Tokugawa en la batalla de Mikatagahara, donde Takeda hizo demostración de una nueva innovación, la carga masiva de caballería, obteniendo así una gran victoria. Con 49 años, Takeda era el único damio con el poder y habilidad necesarias para detener la carrera de Oda Nobunaga por gobernar todo Japón. A la provincia de Mikawa y sitió el castillo de Noda, pero pronto murió en su campo de asedio. Las circunstancias exactas que rodearon su muerte no se conocen, algunos relatos dicen que escumbió una vieja herida de guerra, algunos dicen que fue un francotirador quien lo había herido antes y otros que murió de neumonía. Fue enterrado en el templo erinji en lo que ahora es la ciudad de Koshu. Aunque Shingen y Kenshin fueron rivales por más de 14 años, se intercambiaron regalos en numerosas ocasiones. Siendo el más famoso, una espada que le dio Shingen a Kenshin, la cual estimaba enormemente. Shingen murió en 1573 y se dice que Kenshin lloró amargamente la pérdida de un adversario tan importante, por lo que hizo votos de nunca volver a atacar las tierras de los Takeda. Además, ambos clanes se hicieron aliados por tres años. A comienzos del año 1576, Kenshin comenzó a considerar a Oda no Munaga como un problema, ya que se había convertido en el damio más poderoso de todo Japón. Muerto Takeda Shingen, ya no había nadie quien se opusiera a sus planes de expansión. Ambos se enfrentarían en la batalla de Tedorigawa. Esta fue una de las dos batallas más grandes del periodo Sengoku y a pesar de estar en inferioridad numérica, Kenshin obtuvo la victoria. Dándose por satisfecho, Kenshin regresó a la provincia de Echigo, donde convocó a un gran ejército para continuar los asaltos contra las tierras de Nunaga, pero su estado de salud decaía y para el 9 de abril tuvo un ataque mientras se encontraba en el baño, muriendo cuatro días después. Su poema de muerte fue 49 años, el sueño de una noche, una vida de prosperidad, una copa de sake. Las causas de su muerte son desconocidas hasta el día de hoy. La teoría más aceptada entre los académicos japoneses es que una vida de excesos de la bebida y quizás cáncer de estómago pusieron fin a la vida de ese gran guerrero. Algunas otras aseguran que fue asesinado y que un ninja lo acuchilló mientras se encontraba en el baño. Aunque se le recorda principalmente por su destreza en el campo de batalla, Kenshin también fue considerado un administrador extremadamente hábil que fomentó el crecimiento de las industrias y el comercio locales y su gobierno vio un marcado aumento en el nivel de vida de Echigo y es famoso por su conducta honorable y su devota creencia en el dios budista de la guerra, Vishamonten. De hecho, muchos de sus seguidores y otros creían que él era el avatar de Vishamonten y llamaron a Kenshin el dios de la guerra. Aunque nunca se casó, no hay prueba de que fuese célibe o que pretendiese abandonar sus posesiones alguna vez. Hoy en día, la rivalidad entre estos dos guerreros ha alcanzado una fama legendaria, trascendiendo las fronteras de Japón y no solo entre los académicos, con muchos libros, poemas, series de televisión y hasta películas que narran sus épicas batallas, así como en la cultura popular nipona hasta nuestros días, considerándosela como una de las rivalidades que mejor ejemplifica el respeto mutuo que surge entre enemigos, así como del estilo de vida del samurai. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Si sabes algo interesante sobre la película o las figuras históricas del periodo Sengoku, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, dale like y compártelo si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo vídeo.